Nos encontramos en Montevideo, Uruguay, en la UDELAR, donde estamos participando del foro que está abordando sobre el tema de las desigualdades. Y la verdad que es interesante porque estuvimos hablando de las desigualdades en el marco de lo tecnológico, de las desigualdades en el marco de algunas brechas relacionadas con género, con las lógicas migrantes. Entonces, y obviamente en el continente más desigual del planeta, sin lugar a dudas, es fundamental también hablar de lo que sucede en las ciudades, que pasan las urbes en el marco de las desigualdades. Tenemos el lujo y el placer de recibir a Ramiro Segura, él desde la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, de Launzam. Ramiro, bienvenido a Claxo TV, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio poder hablar un poco y avanzar sobre qué es lo que sucede en las ciudades y qué es lo que está en disputa en las ciudades al día de hoy. Solo un pequeño ejemplo de algo que recuerdo de Bogotá, donde nos hicieron recorrer por uno de los lugares, donde había todo un barrio muy, de los llamados ricos, en una parte de la ciudad, que solo tenía avenidas sin veredas. O sea, no se podía caminar. Y el índice de cantidad de gente que moría en accidentes de tránsito era muy alto y era coincidente con toda la gente que iba a trabajar en limpieza, en mantenimiento de todas esas casas, que no iban en auto, que iban en transporte público, pero que no paraba casi en ningún lugar. Y solo cruzar una calle era un desafío. ¿Qué se juega en el urbanismo de las ciudades al momento de hablar de desigualdades? Bueno, lo primero que podríamos decir es que Latinoamérica es el continente más desigual del mundo y es el continente más urbanizado del mundo. Y que, si la tasa de urbanización es muy alta, países como Argentina ya llegan a más del 90% de la población que vive en ciudades. Y entonces el territorio, el espacio, la forma en que el espacio está organizado, la configuración espacio-temporal de las ciudades, constituyen no solamente una expresión de las desigualdades, sino también una dimensión que condiciona su reproducción. Y entonces en el ejemplo que vos traes de Bogotá, la renuncia a pensar la ciudad como un todo, la renuncia de los poderes públicos a intentar regular el modo en que se organiza espacio-temporalmente el espacio que habitamos, se expresa en profundas desigualdades que pueden permitir la seguridad, el espacio verde de los habitantes de los barrios cerrados, que coexiste con la inaccesibilidad, el riesgo, la inseguridad para los trabajadores que van a esos lugares. O sea, es muy condicionante los espacios, pero podríamos pensarlo de dos maneras. Por un lado se construyen los espacios con lógica condicionante, pero a su vez la gente es condicionada por la forma en que se construyen esos lugares. Completamente de acuerdo. A mí me interesa particularmente pensar esa dialéctica entre el espacio como producto de la acción humana, pero también el espacio como un soporte de acciones humanas, que condiciona esas acciones. Mucho del poder y de desigualdad no descansa constantemente en acciones humanas, sino en objetivaciones de esas acciones, en los modos en que está, por ejemplo, organizado el espacio. Me llama la atención el dato que decías, 90% de la gente en Argentina vive en ciudades. O sea, ¿solo el 10% vive en lógica de ruralidad? Sí. ¿Tan bajo? Es muy bajo. Lo que sucede, bueno, por supuesto que uno cuando encuentra ese número, 90%, no recuerdo bien el porcentaje exacto. Sí, sí, pero importa, es un número muy alto. Es un número muy alto. Cuando uno encuentra ese número, después uno puede ir a buscar, bueno, en qué se basa ese número, cómo está construido ese número. Y ahí, ¿cómo está construido en el caso de Argentina? En Argentina se considera que urbana a las personas que viven en asentamientos humanos permanentes de más de 2.000 habitantes. Entonces, lo que te da ese número del 90% es una tasa de organización muy alta, pero al mismo tiempo al interior muy heterogénea. Entonces, tenés el 35, 40% de las personas que viven en la región metropolitana de Buenos Aires, una megalópolis que debe estar entre las 20 o 30 más grandes del mundo, y pequeños pueblitos de 2.000, 10.000, 40.000 habitantes. De todas maneras, la tendencia al despoblamiento del campo se ha profundizado y actividades extractivas como la soja han despoblado aún más el campo, han desaparecido funciones o están en camino de desaparición funciones como la de los puesteros, casi no de puesteros. Y entonces lo que vos ves en pequeñas localidades es la gente que sale de los puestos y de los lugares rurales hacia pequeños poblados. Con lo cual, ahí hay una configuración muy compleja de la territorialidad. En Argentina particularmente y en América Latina en general, que para mí una autora que lo caracteriza muy bien es una geógrafa francesa que habla de la tendencia hacia espacios metropolitanos fragmentados. Donde la elegibilidad clásica de encontrar ciudades y campos comienza a difuminarse en entramados bastante más complejos. ¿Qué es lo que se pone en disputa en las ciudades de Latinoamérica? Imagino que es heterogéneo, pero entiendo que debe haber alguna de esas cuestiones. Supongo que entre la gente que tiene acceso a servicios básicos y la que no, y que conviven en espacios de cercanía total. Pero que no necesariamente, tú decías algunos ejemplos que pueden suceder en Argentina, y no necesariamente todo es tan clásico como un barrio muy pauperizado con un muro y al otro lado un barrio muy rico. A veces la convivencia es bastante más diversa. Sí, yo creo que, a ver, en términos muy generales, podríamos decir que en las ciudades latinoamericanas en general se ha desplazado de la idea de centro-periferia, que fue muy típica de los años 50, 60, 70, ¿no? Centros relativamente ricos y pudientes, con un cono de alta renta que conecta con el centro, y periferias pobres. Esa configuración clásica comenzó a tornarse mucho menos legible en las últimas tres o cuatro décadas. Algunos hablan de fragmentación socioespacial, como modelo dominante, ¿no? Donde habría proximidad física de sectores sociales antagónicos, separados por muros, sistemas de seguridad, vigilancia, etc. Pero acuerdo con lo que decís, dicen que quizás el prototipo de Morumbí, la foto famosa de Tuca Vieira, de un barrio cerrado en San Pablo, y una favela al lado, no sea una imagen generalizable. Y ahí el riesgo de asinegdo que es muy fuerte, la idea de tomar la parte por el todo. Esas situaciones existen, pero lo que tenés son escenarios bastante más heterogéneos, y yo lo llamo contextos de convivencia bastante más heterogéneos, ¿no? En todo este proceso, entiendo que hubo un proceso electoral en el cual hablábamos con algunas personas que analizaban cuánto de, por ejemplo, en el fenómeno del triunfo de Milley, hubo un voto muy grande de muchas provincias y Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, no fue tan fuerte el efecto de Milley. ¿Crees que sigue existiendo algo? A ver, la lógica de las ciudades siguen disputando también cuestiones políticas, identificación en relación a eso. ¿Uno puede generar una identificación entre la estructuración de las urbes con la identificación política? ¿Crees que existe algo de eso? ¿Te pregunto algo que ni siquiera tenés un estudio a mano? No, yo creo que el riesgo de la cartografía, para mí tiene un riesgo la cartografía, porque uno distribuye frecuencias, porque cuando vos pintás la cartografía, no sé, azul votó peronismo y rojo votó Milley o el color que tengamos ganas de ponerle, te confunde un poco la diversidad. Yo creo que los mapas son artefactos visuales que intentan identificar tendencias, pero a veces tienden de nuevo a cierta homogeneización. Por supuesto que hay tradiciones políticas, por supuesto que está claro que el clivaje Capital Interior, que es un clivaje que matriza a gran parte de la imaginación nacional, funciona políticamente, pero no veo una correlación tan estable entre opciones políticas y lugares. Aunque, por ejemplo, sí hay ciertas correlaciones que uno podría vincular, básicamente, creo yo, el contrapunto norte-sur, entre las provincias del norte y las provincias del sur, claramente los comportamientos políticos, si bien no soy especialista en eso, sí han tenido, son más bien recurrentes, y que votan bien distinto en cada elección. Ramiro, Ciudad de Buenos Aires, conurbano, conurbano es un espacio muy especial, también en relación al armado urbano, cómo se fue estructurando, digamos. ¿Qué particularidades contiene ese espacio, que tiene ruralidad, pero tiene también lógicas de urbe, y qué se pone en disputa en esos espacios, teniendo en cuenta que parte de las verduras y las frutas que se consumen en una parte del país salen de ese lugar, pero a su vez uno encuentra sectores, son ciudades iguales a la ciudad de Buenos Aires, o espacios, no iguales. Es muy interesante, digamos, el conurbano en particular viene de una discusión geográfica y urbanística muy importante, que es la idea de conurbation, que es un concepto que surgió en los años 20 del siglo pasado, es decir, que ya tiene 100 años de antigüedad, y lo diseñaron algunos urbanistas para pensar justamente lo que estaba pasando en las grandes ciudades de Europa, Londres particularmente, donde el crecimiento de Londres claramente rompía los límites administrativos de Londres. Pero en el caso de Buenos Aires, es un caso muy singular, porque el concepto de conurbano se usó por primera vez, y Gran Buenos Aires se usaron por primera vez en el censo de 1947. En ese censo, como categoría censal, el conurbano incluía a la ciudad de Buenos Aires correctamente, porque el concepto de conurbano incluye a la ciudad capital, a la ciudad cabecera. El Gran Londres incluye a Londres. El Gran Berlín incluye a Berlín. El Gran Buenos Aires no incluye a Buenos Aires. Se ha intentado interpretar mucho a qué se debe eso. Hay algunas interpretaciones históricas que señalan cómo, en el mismo momento en que la ciudad se expandía más allá de sus límites, en ese mismo momento, la ciudad se cerró sobre sí misma. De hecho, la traza de la General Paz es de 1936. Y cómo la ciudad de Buenos Aires se cerró sobre sí misma y el proceso más interesante y más masivo de urbanización que se dio en la segunda mitad del siglo XX de Argentina casi no se problematizó. El conurbano creció inercialmente con experimentos muy interesantes. Sociedad de fomento, clubes barriales, clubes de fútbol. Y todo ese proceso conocemos bastante poco. Y sí conocemos mucho, por ejemplo, de la villa, que cautivó la imaginación de la sociológica argentina. Muchos dicen que por la proximidad de la villa respecto de los barrios pudientes donde viven los investigadores. Ah, ok. O sea, inclusive, aunque no sea sobre la lógica temorizante, pero por estar cerca, los investigadores situaron su mirada ahí. Exactamente. La villa era una anomalía en una sociedad que se imaginaba como moderna. Y el conurbano era un terreno no problematizado. Pero que sí se negó. De hecho, está el famoso relato de Luna contando el 17 de octubre que se pregunta dónde sale toda esta gente. Claro, tal cual. Una ciudad que se cierra sobre sí misma que no tuvo capacidad de reforma. Adrián Gorelick, que es un historiador argentino muy bueno que tiene un libro, para mí, ineludible sobre la ciudad de Buenos Aires. Él cuenta cómo el proceso de reforma de Buenos Aires, la traza actual de Buenos Aires, el mapa actual de Buenos Aires, fue establecido en 1887. En ese año, se amplió el área de Buenos Aires, se incluyó a los pueblos de Belgrano y Flores, que eran pueblos, estaban fuera de la ciudad, y se trazaron sus límites actuales. En 1936, cuando la ciudad empieza a expandirse más allá de sus límites, en lugar de ampliar de nuevo el límite de la capital federal, se traza el límite definitivo que es la General Paz y la ciudad se cierra sobre sí misma. Entonces, hay un dualismo que organiza gran parte de la dinámica urbana y al mismo tiempo es innegable que hay una realidad metropolitana que excede la ciudad de Buenos Aires y atraviesa el dualismo Buenos Aires-Gran Buenos Aires. La recolección de basura, el servicio de transporte, la producción de alimentos, la circulación de alimentos, los mercados centrales. Eso vino un poco después, digo, la lógica de cerrarse es más, no se pasen que estos somos Buenos Aires, ustedes son otra cosa. Exactamente, es que la lógica... Yo hice un trabajo, hace poco se editó un libro, hace ya hace unos años, que es muy interesante, salió una enciclopedia sobre la historia de la provincia de Buenos Aires. Salió en 2015 esa enciclopedia, más o menos. Y esa enciclopedia, los editores hicieron seis tomos. Los primeros cinco tomos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, son tomos que están organizados cronológicamente. Cada tomo agarra un periodo desde la colonia hasta el presente. Y el sexto tomo, que el editor del tomo fue Gabriel Kessler, se llama El Gran Buenos Aires. Porque tiene un lugar, y me parece muy buena la resolución que encontraron, porque tiene ese lugar inclasificable. No es campo, en el imaginario nacional, no es campo, no es ciudad, ¿dónde lo metemos? Entonces, un tomo sobre El Gran Buenos Aires, que realmente es uno de los primeros trabajos que intenta condensar y pensar El Gran Buenos Aires. En ese libro yo hice un pequeño ejercicio que fue ver cómo aparecía El Gran Buenos Aires en la prensa gráfica nacional. Desde 1975 hasta el 2010, que fue el periodo que tomé. Y en ese periodo, claramente, al mismo tiempo que está claro que hay un conjunto de problemas metropolitanos que requerirían una intervención metropolitana, y más allá de que el valor que se le otorga al Gran Buenos Aires va cambiando en esas cinco décadas, siempre se reinstaura, por motivos distintos, la frontera entre Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Y no deja de ser sintomático que uno de los lugares donde más, o uno de los temas sobre los cuales de manera más recurrente se reinstaura la frontera, es un tema que volvió a aparecer en la agenda hace poquito, que es la salud. Mirá. Ellos pasan, no pasan, pueden, no pueden pasar. Pueden, no pueden, los habitantes del Conurbano venir a atenderse a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, mientras no se discute nunca si los trabajadores del Conurbano que trabajan en Buenos Aires, que además pagan impuestos en Buenos Aires, esa parte de la ecuación no se discute. Pero la cuestión, y me parece muy interesante, proximidad, contaminación, tal cual, la frontera intentando regular los flujos. La última que digo, una cosa que me parece muy interesante, es cómo la administración pública de la pandemia instauró la dimensión metropolitana que siempre se niega. ¿Cómo fue el criterio? Cuando se instaura el aislamiento social preventivo obligatorio ASPO para todo el país, cuando tienen que diferenciar según las áreas epidemiológicas y según la evolución epidemiológica, lo que se hace es, gran parte del país pasa a dispo, el AMBA sigue en ASPO. ¿Por qué? Porque era indudable que el AMBA es una metrópoli y cuando digo metrópoli no estoy hablando de una gran superficie ni necesariamente de una gran cantidad de gente, sino de una gran cantidad de flujos, de interconexiones. Está la frontera, Buenos Aires y Gran Buenos Aires, pero hay millones de flujos que van y vienen, que conectan con la ciudad principal, pero también lateralmente. La gente de Banfield que va a Lanús, la gente de Quilmes que va a Avellaneda, una red de flujos y de intercambios muy compleja que realmente conocemos poco. Si hay alguien que le interesa, ¿dónde puede ver alguno de estos materiales que lo que nos estuviste hablando y alguna página web, algún lugar donde puedan consultar y profundizar un poquito más? ¿Trabajos míos o trabajos...? ¿Trabajos tuyos? ¿Cosas que te parezcan atractivas? A ver, yo creo que, digamos, estoy pensando dónde pueden llegar a ver. ¿La biblioteca de Lonsam en algún lugar? Sí, no, no. En las bibliotecas, bueno, ha habido, ahora en el último tiempo ha crecido bastante el interés por la dimensión metropolitana. Hay fundaciones que se abocan a esa cuestión. Para mí el libro sobre el Gran Buenos Aires, este libro que te digo de la historia del Gran Buenos Aires, es un buen libro porque condensa con perspectiva histórica, además. Es decir, se remonta a los años 50 hasta el presente, qué fue pasando, cómo se fue transformando esa zona que es el Gran Buenos Aires. Sí, yo creo que por ahí iría, por ahí iría a la búsqueda. Ramiro, muchísimas gracias. Me quedo solo. ¿Y vos vivís en qué lugar del conurbano? No, yo vivo en La Plata. Y bueno, y es muy interesante, La Plata, yo hice una investigación colectiva sobre la pandemia y cuando el gobierno decide desanclar las medidas de pandemia, es decir, y deja el ASPO para el AMBA y el DISPO para el resto del país, el criterio de definir AMBA que usaba el gobierno, que es área metropolitana de Buenos Aires, no era área metropolitana de Buenos Aires, sino era región metropolitana de Buenos Aires, porque incluía a la Ciudad de Buenos Aires, el primer cordón, el segundo cordón y el tercer cordón. Entonces, la plata quedó incluida en el AMBA, lo que generó gran cantidad de notas de opinión diciendo, nosotros no somos el conurbano, ¿no? No somos el conurbano. Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa muy interesante, ¿cuál fue la principal búsqueda esos meses en Google? ¿En Argentina? ¿Qué es el AMBA? Y tercero o cuarta en el orden estaba la plata. Ese el AMBA. O sea, sos el conurbano. Exactamente. Exactamente. Algo es ahí. Gracias. Un placer. No, por favor. Muchas gracias.